En este momento nos encontramos entonces Vamos a ver las impresiones de las personas que se encuentran Vamos entonces a ver las impresiones de las personas que se encuentran Vamos a ver entonces las impresiones de las personas que se encuentran acá Cerca de las personas Buenas señoras, su nombre Vicentina de Mendoza ¿Cómo se siente? ¿Por qué el sí señor Vicentino? Bueno, porque venimos a apoyar al presidente con la enmienda por el sí Durante estos 10 años de revolución, ¿cómo ha visto el desarrollo del país? Bien, muy bien Un mensaje entonces a la población señora Vicentino Bueno, son palabras de las personas que se encuentran acá Apoyando al presidente de la república, Hugo Chávez Frías En esta gran concentración, en esta gran caravana que está partiendo Que partió desde el sector de los monolitos Aquí, que sector desde el monolito Hasta el patio de la academia militar Recorremos que el presidente de la república se encuentra aquí Vamos a ver con las personas que se encuentran aquí Buenas tardes, ¿tu nombre? María Alejandra González Ok, coméntame por qué el sí ¿Por qué el sí a la enmienda constitucional? Porque sí, es un sí por Venezuela, un sí por el país No podemos perder, es un sí al presidente que ha entregado la vida por nosotros Ok, buena señora, su nombre No podemos perder, es un sí por el futuro del país Y va, sí vamos con todo, güey, sí La enmienda va Son impresiones de las personas que se encuentran acá De las personas que se encuentran acá Dame la palabra Mi presidente, desde que estamos con usted Hemos visto el cambio imbordable del pueblo de Venezuela Lo queremos mucho Le habla Chávez Enrique de la Vuelta de Agua Lo queremos, presidente Son parte de las impresiones de las personas que se encuentran acá Agolpadas a la todo, largo y ancho De este paseo de los próceres En apoyo al presidente de la república, Hugo Chávez Frías El comandante del pueblo, como también se le llama Recordemos que esta gran caravana Que va a finalizar aquí a la final De la plaza de la cadena militar Va a ser con una concentración para el presidente Chávez Buenas tardes, señor, su nombre Eduardo Borges ¿Por qué el sí, señor Eduardo? Bueno, tenemos el sí por 10 razones Tenemos las misiones Tenemos la misión alimenticia La misión Riva Todas esas misiones Y por eso nosotros tenemos que darle un sí a nuestro comandante Tenemos que seguir con este proceso Porque si él se nos va de aquí Esta revolución no puede seguir Y para seguir tenemos que darle un sí rotundo Para este 15 de febrero Un mensaje, señor, entonces Para todos aquellos venezolanos y venezolanas Que nos están viendo en este momento A todos mis compatriotas les digo Que el 15 de febrero Tenemos que salir todos juntos De manos Y darle un sí rotundo a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías Bueno, muchas gracias Son parte de las impresiones De las personas que se encuentran acá A lo que es lo largo y ancho De este paseo de los próceres Para llegar al punto de la plaza De la Academia Militar de Venezuela Donde en este momento El presidente de la república Va a dar algunas palabras A todos los fieles que se encuentran Desde tempranas horas Buenas tardes, tu nombre Carlos Martínez Mira, un mensaje tú como joven A todos aquellos jóvenes Que sean venezolanos y venezolanas Que están pensando sobre el sí Sobre la enmienda constitucional Bueno, le hago un llamado A todos los juventud Todos los estudiantes A todos aquellos mayores de 18 años Para que ejerza este 15 de febrero Su derecho al voto Su derecho constitucional En defensa de la patria De la soberanía Por el comandante Chávez Por la construcción del poder popular Y porque la enmienda amplía Los derechos políticos del pueblo Es un llamado contundente y rotundo Que le hacemos la juventud revolucionaria De Venezuela A todos aquellos jóvenes No se dejen manipular Por esos medios fascistas Vamos todos Este 15 de febrero A defender nuestra patria Vota así a la enmienda constitucional Muchas gracias Son parte de las declaraciones De las personas que se encuentran acá Recorriendo Este paseo Los Próceres Los demás dignatarios internacionales Que se encuentran aquí también Están llegando a la plaza De la Academia Militar de Venezuela Aquí en Los Próceres En Caracas Es impresionante La cantidad de pueblo La cantidad de personas De jóvenes venezolanos y venezolanas Calvera Pasara Su líder Expresan el amor que sienten Hacia su líder El comandante de la revolución Hugo Chávez Frías Vemos entonces a través De las imágenes Del sistema nacional De medios públicos Como todas las personas Agolpan Alrededor Del vehículo Que transporta Al presidente De la república Y de esa forma Le dan su apoyo Total Rotundo Al presidente De la república El presidente No solo puede asumir La gran responsabilidad Que implica la continuidad Que del proceso De transformación De la sociedad venezolana Sino que también Para cumplir Con las expectativas Y necesidades De lo que el pueblo requiere En apoyo Y la participación De todos los dirigentes Que son respaldados Democráticamente Por el pueblo venezolano También una de las características Fundamentales Del por qué se coloca Hacia todos los cargos De la elección popular Esta enmienda constitucional Esta extensión De la enmienda constitucional Es porque el líder De la revolución El presidente Comandante Hugo Chávez Frías Necesita estar acompañado Por los mejores cuadros De la revolución A todos los niveles Más alejado De la intención Personalista Y totalitaria Que se pretende A checar Vemos entonces Como todo el pueblo El pueblo que se encuentra Aquí presente Corea Saluda Lanza ovaciones Al presidente De la república Así mismo Como los dignitarios De otros países Que se encuentran allí En este momento El carro Donde va a pasar El presidente Está ingresando Al área De la plaza De la academia Militar De Venezuela Aquí en los próceres Vemos como el presidente De la república Vemos como el presidente De la república Está Haciendo su ingreso De esta forma A la academia Para de esta forma Bueno dar El discurso Del día de hoy A diez años De la revolución Bolivariana Diez años De desarrollo Diez años De misiones Diez años De posibilidad Y de inclusión Hacia el pueblo Venezolano Recorremos que Desde luego Que en 1998 El presidente De la república Asume el poder Se inician Todos aquellos cambios Y reformas Necesarias Para construir Una democracia Más participativa Verdaderamente Protagónica Como es el caso De la creación De las visiones Sociales La misión Riva La misión Super La misión Robinson La misión Es como Barrio Adentro Misión Cultura Así mismo Bueno Como la inauguración De gran cantidad De obras Una de las últimas Obras Que es importante Destacar Fue La Una de las Obras más importantes Recién inauguradas Fue El lanzamiento Del satélite Simón Bolívar Así mismo Como las obras Que se contemplan En un corto plazo Como son Los metros Aguatire La diferente Ferroviaria Que tiene el país Así mismo Es importante Destacar Que todas Las personas Que se encuentran Acá Se encuentran Ovacionando Vitoriando Felices De forma pacífica Y participativa En esta gran Concentración En apoyo Al SIC De la enmienda Constitucional No se encuentran El pueblo Unido Nunca será vencido Por una victoria Es unido Nunca será vencido El pueblo Unido Nunca será vencido El pueblo Unido ¡Que viva la revolución Bolívar y Mariana! ¡Que viva Marica Latina! ¡Que viva el alma! ¡Yo digo sí con Chávez! ¡La enmienda sí, aquí sí! ¡Yo digo sí con Chávez! ¡Hoy celebramos los 10 años de la revolución victoriosa!